¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cups Bueno chicos, este soy yo, esta es la cara que se esconde detrás de DavidKart01 Espero que no os haya decepcionado demasiado Más adelante me iréis conociendo un poquito más De momento os enseño mi cara, tenía ganas de hacerlo desde hace mucho Hace poco que cumplí un año en lo que es, YouTube Subiendo vídeos, empezando subiendo un poco de FIFA Y acabo subiendo Crash of Cups Que es un juego que me gusta mucho, que vosotros veis mucho, que apoyáis mucho Y me gustaría subirlo durante mucho más tiempo Bueno, enseñad mi cara que aparecerá a partir de ahora En todos los vídeos o en casi todos Así que, bien chicos Bueno tengo por aquí preparado, vamos a abrir unas poquitas de máquinas Y me vais conociendo un poco más, ¿qué os parece? Bueno vamos a abrir las máquinas, aquí las tengo Tengo 25.000 Y vamos allá, venga vamos a abrir la primera Ya habéis visto, ya tengo 6 estrellas Que, ojo, cuidado Para llegar a 250 es un poco difícil Vale, la primera común Usar el descautable, ya sabéis que nos hace falta para funcionar muchos coches Han metido un par de coches para funcionar ahora Perfecto Vamos a abrir la siguiente Y bueno A ver si conseguimos varias para poder funcionar un coche y tenerlo nuevo Vale, vale Vale Ok, Safari Bueno lo que estaba comentando era Es muy difícil conseguir las 250 coronas Para que nos den, no sé si son 3 o 4 estrellas Pero bueno, yo voy a, yo voy haciéndolo He conseguido, primero consigo la estrella y luego las otras 2 Cuando llegas a 100 coronas Pero llegar a 250 no es muy fácil Vale, ese tractor Perfecto Vale, espero que se me esté viendo bien La luz Estoy grabando ya es tarde noche Entonces se me verá regular Esta es la imagen más o menos con la que me vais a ver No sé si será muy buena la cámara Pero bueno Está bien Vale, para empezar a grabar vídeos Para que me veáis un poquito Y empecéis a conocer un poco más Vale, nos sale el coche listo Que creo también nos hace falta para Para un coche Para poder fusionarlo Y bueno y Poco a poco iremos consiguiendo la estrella Yo cuando la tenga Voy a esperar a que tengamos las 190 creo que son Para que nos den Lo que son todos los premios exclusivos Tenemos hasta el 1 de junio Si no recuerdo mal Así que hay tiempo Vosotros también tomároslo con calma No desaprovechéis ningún día Conseguir las estrellas que podáis Si podéis conseguir una Una que conseguís Pero poco a poco Vale chicos Y ahora también quiero aprovechar Vamos a hablar Porque he enseñado a la cara Y digo yo que os gustaría Conocerme un poco más Entonces dejadme abajo en los comentarios Preguntas Vale Porque voy a hacer un Preguntas y respuestas Para que me conozcáis un poco más Así que dejad abajo en los comentarios Que os gustaría saber de mi Edad Hobbies Lo que sea Lo que sea Me preguntáis Y yo haré un vídeo Contestando Tenemos un coche clásico También está por ahí Un coche oculto He chicos Estoy buscándolo No paráis de buscarlo Os puedo decir más o menos Lo que hay Por ejemplo En el nuevo mapa Sala de Star No paráis de buscarlo Porque pienso que posiblemente Este ahí Está la tele Está una ventana Que te puedes subir ahí Y apoyarte contra ella Hay muchas cositas Vale La gente se piensa Que puede ser la tele Bueno Lo vamos viendo Está el tema de la calavera En desfiladero Bueno Sale el GRIFFINELLI Coche de prestigio Que se consigue al nivel 50 Vamos a subir al 51 Vamos a ver Que nos dan Bueno Se mejora el aceite Que El tamaño Con ni fu ni fa Vale Seguimos abriendo Unas pocas de máquinas Unas poquitas Vale chicos El vídeo más Es por Que me veis Lo que es La cara Vale Que a partir de ahora Voy a aparecer Así En todos los vídeos Arriba Derecha O izquierda No se Muy bien Pero bueno Que se me vea El tema del coche oculto No se muy bien Donde está En el parque agrónico Te pueden meter por abajo Por los túneles Y No ocurre nada Que sale el lobo por ahí Disparado Unas cosas muy raras No sale escalofrío No nos ha salido ninguna legendaria Tenemos 14 oportunidades más Para que nos salga Estaría muy bien Que nos saláis una legendaria Nunca viene mal Antes lo digo Antes sale Me cago en 10 Bien chicos Like Like por la legendaria Vamos a ver cual es Le voy a dar Bueno Vale Ya lo tenemos Nos dan 10 gemas Me hubiese gustado más Que hubiese sido uno Que no tuviésemos Pero tampoco Le vamos a hacer un fe Vale Like por la legendaria Chicos Y por mi carita única Vale Ahí está Una morada Pues no ha salido una legendaria Eh Justo lo digo Justo sale Vale Esa morada Ahí nos dan El camión de helados Lo hemos ya maximizado O al menos Hemos subido un nivel Hemos dejado atrás El nivel 50 Que os recuerdo ya Que os dan El Grifinelli Coche de prestigio Vamos a ver Que nos pueden dar En esta Común Vale O sea El rover lunar Que lo mejoramos Al nivel 4 Ahí está Y seguimos Vale Quedan 11 máquinas Lo que os he dicho antes Vale chicos Dejadme abajo Preguntas Que os las voy a contestar Para que nos caéis Un poquito más Ya sabéis también En los comentarios Si os parece bien Que haga este vídeo O no A lo mejor no queréis Saber de mí Lo decir Vamos allá Común Va Guay A ver si nos saliese El descapotable O alguna Así que querramos Que no está mal Bueno el Panther Bueno Panther Bien Tuvimos que dar Un Panther Para hacer un coche fusionado Y me quedé sin Panther Ya llevamos 5 No sé muy bien Si lo necesitaremos Ahora al final del vídeo Como siempre hago Hago un repaso Por los coches fusionados A ver si nos hace falta Algunos más Si podemos ya fusionarlos A ver si tuviéramos Un poquito de suerte Oh Otra vez Rover lunar Cocho culto de la luna Y si no lo tenéis Ya podéis ir a verlo Porque está el vídeo En mi canal Y continuamos A ver Que puede salir Común otra vez Vale Si nos sale otra vez legendaria Ya triunfamos Triunfamos Pero vamos Vamos a ver Que nos da Uff Que coches ocultado Para cosas A ver si dice Con la clave Donde está el nuevo coche oculto Que Uff Está también el tema De El mapa hipercuadrícula Que está el sol Que parece que te sale Si puede dar lugar A que esté ahí El coche oculto No se sale todavía Vale Estoy atento Y cuando pueda Pues lo subiré al canal Cuando me entere Ya sabéis Que yo lo subo Enseguida Pero enseguida Vale Este coche de apoyo Que nos hace falta Perfecto Para funcionar coches Ahí está Ahí ya quedan Pueden maquinitas A ver si nos sale Alguna cosita buena Porque ya subir de nivel Poco No se que nos sale Alguna legendaria Muy difícil Para subir de nivel Vale Nos dan el Donut Más dos gemas Porque lo tenemos Ya maximizado Ahí está Otra común He escuchado mucho Habéis quejado Muchos Bueno Un coche nuevo Coche nuevo No le vamos a hacer un feo Se llama Lujo Ahí queda Vale Un nuevo coche Vale Lo que estaba diciendo Es que he escuchado Lo que os habéis quejado Mucho Sobre todo Los que vivís En Latinoamérica Que no tenéis La actualización Todavía O sea Que ha pasado ya Un día y medio O dos días Y todavía no tenéis A mi lo que me pasó Es que Supuestamente Class of Cards Dijo que salía El 12 de abril Pues yo ya la tenía El 11 ¿Por qué? No lo sé Vosotros Estáis al 13 de abril Y todavía no tenéis Ha puesto una publicación En Facebook Pidiendo disculpas Diciendo que En torno a 24 horas La ibais a tener Así que si no la tenéis Pronto la tendréis Fallos Tenemos todos Class of Cards Se ha equivocado un poquito Pero Enseguida la tenéis ¿Vale chicos? No os preocupéis Seguida Vais a poder empezar A hacer estrellas A probar ese nuevo mapa Sale a estar A buscar ese nuevo coche oculto Y en fin Todo lo nuevo Que tiene esta actualización Que es muy buena A mi parecer El mapa Se la han currado Un puñado Tiene un montón de saltos Un montón de cosas nuevas Que si te chocas Con los lápices Que si con la goma Que si con los dados Que si con todo ¿Vale? Está muy bien Me encanta jugar a mi En ese mapa Ya unos fallos De momento Unos pequeños bugs Que poco a poco Irán solucionando No hay problema Bueno ya hemos terminado Vamos a ver Los coches ocultos Y nos faltan Dos descapotables Para este Este nos falta Un poquito más Este es Nuevo coche Para funcionar Que no hace falta El gigantón Que no El helicóptero El minitanque Que me gustaría mucho Tenerlo Que todavía no lo tenemos Mira por aquí Por ejemplo Me hace faltar El fénix Dos fantasmales Una ambulancia Ay Me falta de todo Ay Que mal Que mal Que mal Vale Wow Todavía me falta mucho Vale chicos Sé que hay vídeos por ahí De gente que los sube Usan el hat Tienen gemas infinitas Tienen infinitos Yo no soy así Ya lo sabéis Yo os puedo currar Poco a poco Abriendo mis máquinas Y cuando lo podamos tener Os lo traigo al canal Muy legales Vale chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Habéis disfrutado Un poquito conmigo Ya sabéis que yo me lo paso muy bien Que no os haya desagradado mi cara Así que Fuerte con un trash of cash Un like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo